Chaparrita de mi vida El primero En tu pecho raye el sol En mi corazón la luna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti Me quito de enamorado Chaparrita de mi vida Quítame lo apasionado Una calandria al volar Se vistió de mil colores No seas ingrata conmigo Regálame tus amores Chaparrita de mi vida Regálame tus amores Para que salga el lucero Primero sale la guía Pa' que te pasies con otro faldo La voluntad mía Chaparrita de mi vida Yo soy tuyo y tú eres mía Por ahí va la despedida Descocando una rosita Ya les canté a mis amigos Versos de la chaparrita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita ¡Gracias!